Es difícil imaginarse una competición de fútbol, en Groenlandia, la isla más grande del mundo. Sin embargo, en este gigantesco desierto de hielo, y frío extremo, sobre todo en los literales de la costa, hay algunas ciudades y pueblos, que presentan equipos para competir en la liga de la Groenlandia. Uno de esos equipos, es el B67 de NUG. Es el club de fútbol más laureado del campeonato de Groenlandia, con 13 títulos de campeón conquistados, más que nadie en Groenlandia. El B67, tiene su sede en NUG, la capital del país, antes también conocida como Gotab. El estadio de NUG, es el estadio de la selección de fútbol de Groenlandia, y entre otros, también del B67. El estadio tiene una capacidad para 2.000 espectadores. En julio de 2016, se instaló una superficie de césped artificial de categoría de 2 estrellas, según la valoración de la FIFA. Dicho césped era el de mejor calidad que existía en el mercado, y además es aceptado para cualquier competición oficial de la UEFA. El B67, fue fundado en 1967, y aparte de fútbol, también tiene secciones de badminton, y de balonmano. Aparte de ser el equipo más exitoso del país, con 13 ligas ganadas, también es el único club de Groenlandia, que ha logrado ganar la liga 5 veces seguidas, desde 2012 a 2016. Desde la temporada 1954 a 55, se lleva disputando el campeonato de fútbol nacional de Groenlandia, siendo su primer ganador el Nukiele. El campeonato nacional lo organiza la Asociación de Fútbol de Groenlandia. Dicha asociación no pertenece a la FIFA, ni forma parte de ninguna confederación continental de fútbol. Por motivos de patrocinaje, ahora la competición lleva el nombre de Coca-Cola GM. El campeonato tiene un formato y duración inusual y único, ya que el GM de Coca-Cola, dura solo una semana. Esto se debe a que los clubes de fútbol de Groenlandia, están muy separados por grandes distancias. La competición se lleva a cabo en varios lugares diferentes de Groenlandia. Estas ubicaciones incluyen Anmasalik, Nanortalik, y Kangatsiak. El campeonato de fútbol de Groenlandia, debido a los altos costes de vuelo, y las grandes distancias que separan los pueblos, no se juega con el sistema de la liga tradicional. Sino más bien como una serie de torneos locales, en los que participan alrededor de 40 equipos, y un torneo final, que generalmente dura una semana y se lleva a cabo en una ciudad. En los últimos años las finales de los torneos, se jugaron en superficies de césped artificial, en lugar de arena. Groenlandia es un país, donde el pasto ni siquiera puede crecer, y el fútbol es imposible la mayor parte del año debido al clima extremo. Pero la pasión por el juego, hace posible lo imposible. Groenlandia no solo se jacta de tener torneos nacionales, sino también una selección nacional de fútbol. Hay que tener en cuenta, que Groenlandia tiene una población que no supera los 60.000 habitantes, y casi un tercio de ellos vive en la capital Nuuk. El primer partido que disputó la selección de Groenlandia, fue en 1980, contra las Islas Feroes, perdiendo por un margen de seis goles. Se planea construir un nuevo terreno de juego más moderno, llamado Arctic Stadium. En el país hay alrededor de 5.000 futbolistas activos. Uno de los torneos más importantes en el que participa la selección de Groenlandia desde 1989, es el Torneo de las Islas, que se celebra cada dos años. En la historia del torneo, alcanzó dos veces la final. En 2013 cuando perdió por poco la final ante Bermudas, y la segunda vez en 2017, cuando la isla de Man se llevó el torneo, ante Groenlandia. Uno de los partidos más importantes de la selección nacional de Groenlandia, fue un controvertido amistoso contra el Tíbet en 2001. El partido se jugó en Dinamarca, a pesar de la gran presión tanto del gobierno chino, como de la FIFA, siendo el primer amistoso de Tíbet. Al final Groenlandia ganó ese encuentro. La razón principal por la que Groenlandia aún no es miembro de la FIFA, es que la isla está cubierta de permafrost, y no puede soportar un césped. El resto del año, la mayoría de los jugadores groenlandeses juegan al fútbol sala, para mantenerse en forma. La FIFA finalmente permitió césped artificial para sus competiciones. En 2009, el primer césped artificial fue instalado en la isla. También, antes de convertirse en miembro de la FIFA, Groenlandia debería ser miembro de alguna confederación continental. De este modo, el país podría unirse a la CONCACAF o la UEFA, pero como la UEFA ahora requiere que los nuevos miembros sean reconocidos por las Naciones Unidas, como parte de la CONCACAF seguramente la afilación sería más fácil. Norteamérica también está geográficamente mucho más cerca de Groenlandia que Europa. También ha habido una campaña para incluir un equipo de Groenlandia en el sistema de la Liga Danesa. Pero la idea parece muy improbable. La logística de enviar equipos a Groenlandia y de regreso cada 15 días, desde Dinamarca, hacer esto casi imposible. Y esto es todo por hoy amigos. Como veis, también en la distante y fría Groenlandia, el fútbol encontró la manera para ser practicado, a pesar de las duras condiciones de la intemperie. Esperemos que Groenlandia, pronto pueda ser un nuevo miembro de la FIFA. Nos vemos amigos, en el próximo vídeo, con una nueva historia. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo. ¡Gracias!